La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, convoca al alumnado a participar en la convocatoria de asignación de tabletas electrónicas con tarjeta SIM con la finalidad de que cuenten con una herramienta de cómputo para desarrollar sus actividades académicas. Recuerda que puedes encontrar más información en el portal del becario en www.becarios.unam.nx www.becarios.unam.org